Por medio de una alianza con la Asociación Gerontológica Costarricense, AGECO, este lunes 16 de noviembre comenzaron a brindar charlas dirigidas a cuidadores y a integrantes de diferentes comités de personas adultas mayores. La capacitación se brindó en el hogar Betania, en Pérez Celedón, donde se hicieron presente gran cantidad de personas. En esta ocasión el tema a tratar fue la vejez. Los asistentes afirmaron que este tipo de actividades son importantes. Me parece muy importante, ¿verdad? Porque como les digo yo soy la presidenta de lo más coquerida y de los adultos mayores y tengo a mi papá también en mi casa en fase terminal. Y me interesa muchísimo aprender para seguir creciendo cómo atender en realidad a los adultos mayores, ¿verdad? Y cómo tratarlos. Porque a mí, eso es lo que me gusta muchísimo, atender a los adultos mayores. Peleo, peleo para que no me los malchaten. Estas charlas son muy importantes porque nos ayudan a cómo trabajar con estas personas, ¿verdad? En todas sus situaciones y eso nos ayuda a compartir con ellos para una mejor calidad de vida para ellos, ¿verdad? Claro que sí, es muy importante porque no podemos trabajar sin conocimiento, ¿verdad? Tenemos que tener conocimiento de que nos vengan a ayudar y porque no podemos ir a trabajar a un grupo, como le decía al principio, sin conocimiento. Y esto nos está ayudando montones. Laura Rivera, representante de AGECO y quien brindó la capacitación, dijo que es un acercamiento con la población en general. Por medio de esta alianza hemos logrado desarrollar un proceso de capacitación o de educación, de en charlas a hogares, donde invitamos a personas de las comunidades a participar, en este caso personas familiares, funcionarias de hogares, estudiantes, de carreras que tienen relación con trabajo con personas adultas mayores. Y lo que buscamos es promover una visión positiva de la vejez. Entonces, en este caso esta actividad la estamos desarrollando acá. Hace más o menos tres semanas estuvimos en Heredia, vamos a estar en San Carlos, en otras comunidades del país. Y en este caso, bueno, nos vinimos para Pérez de León para trabajar el tema. La convocatoria sirvió para que muchos llegaran. Fue bastante la cantidad de personas que llegaron. Muchas refieren que tienen familia, que cuidan adultos mayores, que tienen personas, los papás, los hijos, entonces, perdón, los papás, los tíos, hermanos, ¿verdad? Entonces, abuelos, esto ayuda mucho para que las personas puedan entender mejor cómo atendernos. Francis Cascante, administradora del hogar, dijo que la intención es llevar a cabo al menos una charla de este tipo por trimestre. Tuve la oportunidad de conversar un poquito con los señores, explicarles cuál era el objetivo y qué es lo que pretendemos con este programa. Yo les explicaba a ellos que envejecer es una situación, una etapa de vida que tiene que verse con algo normal, pero también requiere de cierta preparación. La gente no puede pensar que va a llegar a ser un adulto mayor y que va a seguir viviendo igual. Y las familias también necesitan prepararse para cuando se llegue el momento de que van a tener un adulto mayor en casa. Cómo atenderlo, cómo tratarlo y sobre todo entender muy bien que ser un adulto mayor no es sinónimo ni de enfermedad ni de no poder llevar una vida plena. La modalidad de esa charla se definirá de acuerdo con la cantidad de personas que asistan.